Yo leo eso, Jorge le pegaba, yo me volví loco, me fui al diablo. Y le pegaste. Le pegué. Pero vos sentís que vos le fuiste, en algún momento te desdibujaste y le fuiste funcional al show de él. Me explico lo que te digo, como que eras como su mano derecha. Por repetir, Nazarena y Marcela saben, yo llego, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde me siento? Hoy no podés salir a la... Bueno, chavo, hasta mañana y me voy. Yo no protesto, nada. ¿Me querés tener? ¿Tenerme a mí? ¿Tenerme a mí? Pero es lo que ella dice, le fuiste funcional, estuviste siempre al lado, sostuviste. Pero, perdón, no somos todos funcionales. No, pero en algunos momentos también te comiste los cachetazos. Pero a veces te has comido los cachetazos. No, y todavía estoy respondiendo a juicios que me están dando vueltas. Claro, por eso hay un momento donde vos quedaste desdibujado en ese vínculo. Y lo que pasa es que cuando... Pero el desdibujado, ¿sabés qué? A mí me frega. No desdibujado mal, negativamente. Vos no tenés un problema de ego. Ni de ego, ni de protagonismo, ni... ¿Jorge sí? A mí, pagame a fin de mes. Jorge sí. A mí me demora 10 minutos y me vas a ver parado con todo el tractor encendido. Pero desdibujado ahí. ¿Jorge sí tiene un problema de ego? No sé, ni me importa. Ah, bueno. Ya está. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Con quién? Por Zoom, lo que tuvieron. Antes de que él conteste. La audiencia. Tengo la palabra de Jorge, quiero que Luis la vea. A ver. Estuviste muy bien, causó muchas gracias. ¿Cómo le diste a Luis con el tema del tuit ese del cantante de la camisa? No, boludo, pero no fue mala... De verdad cuando... Claro, porque todos esperaban que yo no fuera a la mediación. Y entré. Entré 10 minutos después. Porque yo estaba laburando acá. Claro. Y entonces vi las caras... Y había acostado, así como diciendo... No, no. En una foto que pasaron... Porque era muy cómodo ese sillón. Entonces... Estaba así como diciendo... Bueno, dale, que pese la película. Pero cuando vi la camisa, dije... ¡Oh, la mierda! El cantante de los palmenas. En un momento. Como el doble de Luis Miguel. No, es mi juicio, dije. Pero que... No es él. Y después vi... Lo gastaste con la camisa. No, bueno, chicos. ¿Qué dice tira, Luisito? Te tira lo de los papers. ¿Me explica? Porque nunca te puede preguntar. ¿Qué? Los papers, no sé qué. Como que él le... ¿Qué son los papers? No sé, los papers que me puso a mi nombre. No sé, como algo... No sé si legal o a qué se refiere. Los papers, dice que... No sé. Hay algo... ¿Dijo la palabra papers? Dijo paper. Yo escuché paper. ¿Lo pronunció así? Sí. No. Bueno, un adelante. Está bien, está bien. No sé, no sé qué. Como que él está así. Puso mi nombre, no sé qué. Que fíjense, los papers... No sé a qué se refiere porque siempre... Yo soy el peor mafioso. Tengo muchas muertes encima. Soy terrible. No sé por qué me estás haciendo una nota ahora acá. No, pero... Porque no... Bueno. Muchachos, todo... El tiempo acomoda, todo. Llamaban de intentar otro canal, ¿no? Sí, tengo oferta. ¿Canal no? Tengo oferta en varios lugares. Estoy bien así. Estoy en otra etapa de mi vida. Estoy tranquilo. No me hace falta tener... Por suerte, Díaz, laburó. Laburé mucho toda mi vida y estoy tranquilo, nada más. ¿Le crees algo de lo que dice que te estás riendo? Como lo veo, está peor que nunca. ¿Por qué está peor que nunca? Sí, porque lo conozco. ¿Y qué es lo que le está pasando? Y le está pasando que él sabe que hizo mucha cagada junto y le está pagando en vida toda la que dejó. ¿Qué cagadas? Te pregunto. Y lee los diarios de los últimos seis meses y te vas a dar cuenta, una detrás de otras. ¿Y él ahora de C5N se va o lo van? Ojalá que mantenga el trabajo mucho tiempo. No, igual ahora él dice que tiene muchas ofertas y no tiene ofertas. Una de las versiones dice que no vuelve a C5N, que va a hacer la cobertura de las PASO y que no vuelve. Y que se despide. Sí. Lo que pasa es que no se dice la verdad. ¿Y cuál sería la verdad? A ver, te voy a contar solo una experiencia.